Un reciente informe publicado por el Banco Central de la República Dominicana asegura que la economía del país creció en un 5.5% en los últimos siete meses. De acuerdo a la entidad, hasta el momento se pronostica que la economía estaría finalizando el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno a su potencial. Los precios todas las semanas suben, todas las semanas suben, es como que no hay un control. Es como en el tiempo de Hipólito, cuando el dólar subía, subía todo, el dólar bajaba, pero todo se quedaba igual. El dólar volvía y subía y subía más todavía y es como un descontrol, no hay. No, no ha mejorado. El costo de la vida está demasiado caro. Los sueldos no dan, como está esto de caro. No ha mejorado. Solamente Dios podía arreglar esto, pero también los gobiernos tienen que trabajar. Porque el gobierno se basa también en la masa grande, pero estamos los pobres. Esto está, miren, mal. En ese orden, durante su reunión política monetaria del mes de agosto del 2022, el Banco Central decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, de 7.75% a 8% anual. La cifra, el Banco Central se refiere porque cuando son las cifras macro, que no se derrama hacia las cifras micro, la población no lo siente. Para la población decir que la economía está buena, tú tienes que tener el pollo barato, el arroz barato, el aceite barato, el azúcar barata, y esas cosas tú no las encuentras baratas en ningún lugar. Es que la velocidad de este crecimiento se está frenando, como es el caso, por ejemplo, del sector construcción, que durante el segundo trimestre, producto del encarecimiento de los materiales de construcción y de la subida de la tasa de interés, ha estado en territorio negativo, que es lo mismo decir que durante el segundo trimestre, el sector construcción registró una baja de actividad. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es que la economía dominicana viene acumulando un crecimiento por la velocidad que tuvo durante todo el año pasado, la fortaleza que todavía tenía la economía de los Estados Unidos, pero de ahí adelante lo que se espera es que se vaya a frenar este ritmo de crecimiento. Los ciudadanos consultados aseguran que no se ha visto mayor crecimiento económico en el país por la pandemia del COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, mientras que otros difieren y apuntan que la economía ha mejorado. Es que la economía no ha mejorado, porque imagínate, hay un antes y un después de la pandemia, tú me entiendes, o sea, que más la guerra en Ucrania y Rusia, o sea, que la economía es imposible que esté bien. Creo que sí, que la economía, según ellos, ha crecido, aunque para muchos, la gente del pueblo que quizá no tienen empleo, que tienen problemas, pues entonces identifican de que no, de que la economía no ha subido porque quizá no estén trabajando, pero esos son números que ellos lo manejan. Para El Quinto Elemento TV, Rayleni Alvarado.